Perfecta. Pues mira, pues La Minicita Perfecta es un cine lleno de gente que viene a ver las inquietudes que tenemos para contar, o sea, hoy. Lo que he querido es demostrar que podemos reírnos de momentos difíciles rodeada de actrices totalmente distintas, de diferentes edades, diferentes tamaños, diferentes procedencias, diferentes acentos, diferentes pieles y que eso no sea un hándicap, sin caer en estereotipios, sin caer en el drama e intentando encontrar nuestro lugar, porque yo de pequeña no encontraba referentes, no me veía a partícipe en las comedias románticas y me he querido hacer este regalo a mi adolescente y decir, tienes derecho a ser amada, tienes derecho a ser protagonista y encima a ser feliz. Como directora, pues tiene una energía que es arrolladora, que uno no tiene respiración porque ella va a lo que va, sabe perfectamente lo que quiere y es un gusto porque además nos divertimos muchísimo. Está basado en hechos casi reales, como cuenta ella, y es muy divertido. O sea, es muy divertido. Es quitarle un poco el peso a lo que es en sí tener una cita que ya de por sí pone muy nerviosa y entonces ella, con este cortometraje, lo que consigue es quitarle precisamente ese peso y darle un toque de alegría, un toque de humor.